Hola amigos, ¿cómo están? Se me avisó otra vez, este es su canal, Reto Marcial, es un gusto tenerlos otra vez aquí de vuelta. Muchas gracias por todo su apoyo, por todas sus suscripciones. El día de hoy les tengo un video bastante especial, es cómo prepararte para una competencia. Vamos a ver los cinco tipos de preparación que tú debes realizar para poder tener una buena preparación para tu competencia. Así que, ¡empecemos! Vamos a empezar con el primer tipo de preparación, es la preparación física, es la que nosotros realizamos con mayor frecuencia cuando nos preparamos para una competencia. Le damos mucha importancia sin saber que las otras cuatro herramientas son importantes. Así que vamos a ver de una forma resumida cómo es la preparación física. Bien, cuando nosotros hacemos una preparación física nos enfocamos en desarrollar nuestras capacidades condicionales, que son fuerza, resistencia, rapidez, flexibilidad y todo ese tipo de cosas que nos ayudan para un mayor rendimiento físico. Entonces, es importante sí que manejemos, que planifiquemos bien cómo es que tenemos que trabajar cada una de estas capacidades para tener un mejor desempeño en nuestra competencia y sin embargo no es lo más fundamental. Bien, la preparación técnica tiene que ver mucho con la parte del desarrollo de las habilidades específicas de nuestra disciplina. Por ejemplo, en el boxeo, la parte técnica se enfoca en desarrollar la técnica de puño, cómo girar el hombro, cómo extender el brazo. Por ejemplo, en la parte del taekwondo se enfoca en la parte del pateo, de la misma forma la biomecánica tiene que llevar una patada. Esa es la parte técnica. También la parte técnica tiene que ver con desplazamientos, con movilidad, con combinaciones y todo ese tipo de cosas. La parte táctica. Bien, la preparación táctica es una de las más importantes porque tú puedes ir preparado a un torneo teniendo la preparación física y una técnica muy buena. Sin embargo, si tú no tienes una táctica de combate y tú no sabes cómo pelear con cada tipo de atleta que tú tengas enfrente, esto no va a servir de nada. Puede que no te canses, puede que tu técnica sea muy buena. Sin embargo, si tú no logras conectar golpes, tú no logras esquivar golpes, tú no vas a poder ganar ese combate. Entonces, lo importante aquí en la parte táctica es mejorar nuestra estrategia a la hora de pelear. ¿Cómo vas a hacer esto? Pues eso ya lo trabajas tú en tu disciplina. Tiene que ver mucho con salidas, con entradas, cómo golpear sin que te golpeen, cómo defender un golpe, cómo defender una patada, cómo esquivar. Qué hacer en caso de que vayas perdiendo, qué hacer en caso de que vayas ganando, cómo mantener una buena condición física, cómo respirar, cómo tratar a un contrincante que es agresivo, cómo tratar a un contrincante que es muy pasivo, cómo tratar a un contrincante que se mueve mucho en el área de combate. Esa es la parte táctica y es una parte muy importante. La parte teórica se enfoca a la parte de la investigación y de la comunicación. Por ejemplo, si yo estoy entrenando a un alumno, tengo que ver una forma que sea muy efectiva para que él entienda el entrenamiento que está realizando. La parte teórica se refiere a saber qué es lo que estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo. Es la parte del entendimiento. Como entrenador, tú tienes que tener esa comunicación con tu atleta para que él sepa lo que tiene que hacer y qué va a lograr. Y tú como atleta tienes que investigar y tienes que preguntar y tienes que entender todo lo que tú estás haciendo y para qué te sirve. Eso te va a ayudar, uno, a motivarte. Dos, también a que tú puedas saber y tengas un mayor y estés más consciente del progreso que tú estás teniendo a lo largo de tu entrenamiento. Y por último, la preparación psicológica. Esta es importantísima porque aquí se definen muchas victorias o muchas derrotas. Porque un atleta que está bien preparado físicamente y lleva a su físico al límite en un combate, si este atleta no tiene la preparación psicológica para verse ganando en una pelea, lo que va a pasar es que al final del rango, cuando ya esté muy cansado, lo que va a pasar es que se va a dejar perder porque va a pensar que ya no puede más y que su contrincante va ganando. Cuando en realidad puede que su contrincante tenga una peor condición física y lo mantenga de bien, su hambre de victoria. Esa motivación, esa preparación psicológica. Bien, la preparación psicológica también nos ayuda a mantenernos motivados porque la motivación es la parte fundamental que tiene que tener un atleta. Si tú estás entrenando y no estás motivado, tu rendimiento físico va a bajar, tu técnica no va a ser la mejor y todo lo que tú hagas lo vas a hacer de una manera que no va a ser al 100%. Entonces, es importante motivarte. La motivación puede venir de otras personas, puede venir de tu entrenador, puede venir de tu familia, amigos o puede venir de ti mismo, de ti mismo sabiendo qué es lo que quieres lograr, a dónde quieres llegar. Siempre busca cómo motivarte, busca gente que te motive, derrotéate de personas que sean mejor que tú, para que tú quieras ser mejor que ellos y eso te motive a seguir entrenando muy duro. Entonces, la parte psicológica también se refiere a cómo es que nosotros tenemos que aceptar nuestras derrotas, cómo manejar nuestras victorias. Muchas veces cuando nosotros ganamos, sentimos que somos lo mejor del mundo y cuando perdemos, estamos de aquí y caemos hasta abajo y muy difícilmente nos recuperamos. Incluso también cuando nosotros perdemos, es muy difícil saber que nosotros podemos ganar a alguien. Entonces, lo que pasa es que cuando perdemos, pensamos que nos servimos para esto, que debemos buscar otra cosa. Cuando realmente solo fue una mala preparación física, una mala preparación práctica y si nosotros lo mejoramos, puede que en el siguiente combate ganemos y ya no nos volvamos a perder. Entonces, la preparación psicológica es muy importante en el atleta para saber manejar muchos tipos de problemas que tienen que ver en su interior. Y bueno amigos, esto ha sido todo en este video, es muy cortito y posteriormente iremos viendo cómo prepararnos en cada uno de estos cinco tipos de preparación. Vamos a ver capacidades condicionales y todo lo que ustedes tienen que saber para tener un mejor emprendimiento de su entrenamiento o incluso ustedes puedan desarrollar su propia rutina de entrenamiento de una forma profesional y que eviten lesiones y vean resultados a muy corto o largo plazo. Así que cuídense muchachos, muchas gracias por su apoyo. Suscríbanse a este canal para apoyarlo. Comenten aquí abajo qué quieren saber, qué dudas tienen sobre el entrenamiento y los vemos en el próximo video.